¿Cómo lleváis la desescalada? ¿Os vais acordando con las fases? Ya no sé ni en qué fase estoy, pero sí que sé que esto es la campana de trono y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los mejores pasos andando de la Semana Santa de Córdoba. Hola a todos, esto es la campana de trono. Ayer hice una encuesta en Instagram donde os pedía que me dijerais vuestro paso preferido de Córdoba de las ocho opciones que os di a escoger. Cogí ocho porque son los ocho pasos de Córdoba que hacen y andan con cambios, porque creo y veo injusto comparar los andares clásicos con los andares más modernos que son los que más gente atrae. Así que seleccioné solo esos ocho pasos. Con la ayuda de mi compañero Fran Futbolero, desde aquí te mando un saludo, gracias a ti y a tu padre por la ayudita que me disteis en el vídeo. Y según los resultados de la encuesta, este es vuestro top 5 de los mejores pasos de la Semana Santa de Córdoba andando con cambios. Antes de empezar con el vídeo, si te gusta el contenido que estoy creando, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de todo. Y recuerda que tenemos un sorteo en marcha para cuando lleguemos a los 3.500 suscriptores. Os lo dejo aquí abajo, en la cajita de comentarios, por si queréis ver el vídeo donde os explico qué es lo que tenéis que hacer para participar. Ahora sí, empezamos con el número 5. ¿Pierda adelante un poco? ¡Pierda adelante un poco! ¡Uno! ¡Pierda adelante un poco! ¡Uno! corazón y el de atrás bueno Vamos a ver a quién habéis votado en cuarto lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tela como suena Amargura. Ahora ya sí que entramos en el top 3. Vamos a ver. 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 Silencio. Es digno de este top 3. ¿Quién será el top 2? ¿Humildad o el gitano? Aquí ha estado la mayoría de los votos y está claro que son los dos preferidos de todos vosotros. El puesto número 2 es para... Vamos a ver. 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 Silencio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un saludo y nos vemos en los vídeos. Un saludo y nos vemos en los vídeos. Un saludo y nos vemos en los vídeos.